Muy bien, ¿y cuánto tiempo habéis llegado hasta una sesión sin quitarlo del casco? Dos horas yo. Hostia. Y bueno, con el Elite, la última actualización en la Beta 3 que acaba de salir hace nada, aún no lo he probado en Monitor. Siempre que juego al Elite es en Oculus Rift. Y el Alien tampoco, tampoco lo he jugado en Monitor aún. Sí, yo igual, ni el Elite ni el Alien, nunca. O sea, y el Elite mira que llevo jugando ya desde el Alpha y no lo llevo a probar en Monitor. O sea, lo he jugado con el DK1 y no he querido ni verlo porque es que se me quitan las ganas, la verdad. ¿Dos horas seguidas sin levantarte el casco? Sí, 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 sí. Y si paro es por hacer algo, vamos, no es porque me mareé ni nada, perfecto, perfecto. Y yo es que con el DK2 no he tenido tiempo todavía realmente de disfrutar bien de una sesión larga, larga. Pero vamos, yo ya comenté que con el DK1 sí, en Hardlight 2 sí llegué a estar unas 4 horas sin problema. Dios, pero hablamos de 4 horas sin levantarnos. Sí, sí, sin quitármelo, o sea, 4 horas sin parar seguida. Dios, no tenía sed ni nada. Y al final ya sí, tenía sed, pero me daba igual. Era Freeman, era Freeman, sí. Claro, era Freeman y digo, bueno, Freeman tiene sed, pero se tiene que esperar también. No pararía. Claro, Freeman no va a parar. Oye, esperad un momento, dejad de dispararme que voy a beber agua. Yo con el Elite de Angels también creo que sobre las 3 horas, alguna sesión sí me he pegado, 3-4 horas. Y porque dices, ¿en qué hora es ya? Y tienes que parar. Sí, además es muy gracioso cuando te lo quitas y se te queda la cara de mapache. Porque parece que te presiona ahí un poco y no sé si te acuerdas de la circulación, pero sí, me lo decía el otro día mi mujer. Dice, ya estás con el óculos, estáis. Y me miro al espejo y es verdad que me veo, me veo, pues eso, me veo la marca del óculos. Ahí es donde iba la siguiente pregunta. Pero bueno, antes de nada, tú, Lastroy, ¿qué tal? Pues yo he aguantado sesiones de máximo creo que una hora. Y aguantando, creo que el tema que salió antes es que tenía a lo mejor más confío al tema de los vercios, porque realmente sufría mucho, sobre todo en el Half-Life 2, sufrí mucho el mareo. Pero máximo una hora. Yo espero que en un futuro ya hacer maratones de ocho horas tenga que ser la estándar en un buen dispositivo de realidad virtual. Yo simplemente, al comentario de esto, con un monitor normal, o sea, yo esto soy yo, ¿eh? Procuro no estar más de una hora por el tema de la vista, ¿no? Pues ya, de hecho, ya aquí tampoco voy a entrar en temas, porque yo creo que un poco también desconocido, digamos, a esta altura, saber si de verdad nos afecta a tener esa pantalla ahí pegada, ¿no? Pero bueno, este tema no quiero entrar. Es interesante de todas formas, ¿eh? Yo soy de los que piensan que si realmente tuviera algún efecto nocivo y tal, los ojos son muy sensibles, ¿eh? O sea, son una parte de nuestro cuerpo que realmente cuando está sufriendo lo notamos. Y yo después de cuatro horas me los he quitado y me encontraba como nuevo. O sea, yo cuando... Por eso pienso que realmente no... Creo que tú no hay ningún problema. Alguna vez, ¿no? Que como estás mirando, digamos, que no estás mirando... O sea, no estás forzando la vista, sino que estás mirando como de manera natural. Sí, como estás en la calle, igual. No estás enfocándote... En un monitor, por ejemplo, sí que estás enfocando a la distancia que tengas el monitor, pero con el Oculus Rift no. Digamos que te ponen en el juego a mirar al horizonte y ya estás descansando la vista, ¿no? Yo como experiencia propia tengo el Sony, el primero que salió, el HMZT1, y me pegaba sesiones diarias de películas. Y durante más de un año y tengo la misma vista, gracias a Dios, con mi edad, aunque tenga voz de quinceañera, pues ningún problema, ¿eh? Alguna irritación, pero ningún problema, creo, que digas. Hostia, veo menos, veo peor, veo nada. Y pegaba sesiones importantes, ¿eh? De películas. Eso sí. Y, bueno, lo que hablas del mapache. Yo, eso me recuerda, pues, yo qué sé, yo buceaba, ¿no? Y lo típico, ¿no? Te quitabas luego la gafa, te buceabas, y todo el mundo sabía que has estado buceando, ¿no? Sí. En el caso de... Aquí con esto es igual. Bueno, por lo menos en mi caso, yo no sé si es que me la aprieto mucho, pero es verdad que lo que hace... No, no, a mí también me pasa. Es que creo que corta... Es que simplemente es eso, corta un poquito ahí la... Apreta un poco la piel y yo creo que no... Por el corte a la circulación de la sangre o algo hace que es verdad, que se te nota el efecto así, que se nota muy blanca la parte de... Ah. Donde tienes el óculos. Entonces, sí, a mí me hace mucha gracia porque cada vez que salgo me lo dice y me miro al espejo y digo, joder, otra vez. Digo, no la puedo engañar, no lo puedo decir. No, no, no he estado con el óculos. Estaba leyendo. Me gusta tener maquillaje, cuando acabas te pones un poco de maquillaje y ya cuela. Sí, sí. Entonces, el tema del confort, lo veis bien. Pensáis que en verdad notáis el peso. Creo que es muy mejorable porque ya ha mejorado del DK1 al DK2 y mejorará con la versión final. Sí, a mí fue una de las cosas que más me gustó de lo que contó Sergio Hidalgo la otra vez, que dice que se notaba infinitamente más ligero. Pero yo con el DK2 estoy perfectamente cómodo y me pego horas y demás. Me gustaría que fuera más ligero, sí, pero para mí, tal y como está, para mí, el peso no es un impedimento, para mí. Yo creo que tienen que hacerlo más ligero. Es que no sé, lo veo muy pesado, sobre todo cuando lo tocas y tal. Pero yo imagino que eso, poco a poco, se irán reduciendo. Como bien decía, el CRCB ya se nota menos ligero. Y ya incluso el tema de las espumas y tal, ya están saliendo incluso en Kickstarter temas para cambiarle. Y que a lo mejor, yo qué sé, quizá con eso ya no se te note tanto el efecto mapache, como dices tú. Yo creo que en la versión comercial, seguramente, el sistema que traiga, que no sé si será espuma o algún otro, sí que se podrá quitar y lavar con facilidad. O sea, esto es un development kit y aquí lo han hecho por lo más barato y lo más justo. Pero estoy convencido de que la versión final sí que podrá, será lavable, como mínimo será lavable fácilmente. Porque simplemente por higiene, o sea, que te lo pones y sudas y es lógico. Pero si de verdad la sujeción de Morpheus te da, o sea, no nota vibración ni nada en la pantalla, es que para mí yo la elegiría a la hora de jugar a cosas más relajadas. Hombre, lo que ya entre está y movilidad a saco, seguro que se tiene que notar. Es más cómodo de ajustar, que aquí tienes que tirar de las cordeas, la de arriba, el pelo se te puede enganchar. Claro, de otra manera podrías jugar y no te pillaría luego tu mujer. Sí, seguro que la versión comercial es parecida, pues como Gerstenberg, que ya nos dijo Sergio, que también que él no se lo ponía, que se lo ajustaban directamente y el mecanismo parecía que era más similar al de Morpheus, ¿no? Ya no eran tanto estas cintas elásticas, sino algo que se aprieta por detrás y te lo encaja en la cabeza mejor y seguramente eso también contribuye a que se note más ligero. Pero aún así yo también creo que influye más la ergonomía del contacto con, o sea, el estancamiento que te produce, lo que habláis de la espumación, que si cambia el material, aunque pese más el aparato, si tiene una buena adaptación en el contorno, yo creo que se notaría menos el peso, ya por la comodidad de estancamiento en los ojos. Supongo que con el tiempo irán también probando diferentes técnicas o materiales para ir mejorando el tema este. No comenté nada porque a mí no me quedan marcas ningunas. A mí me va perfecto. No lo tengo apretado del todo tampoco, no lo entiendo, pero bueno, también soy moreno y no se me nota igual tanto como si fuera un más blanquito. Pero no, y respecto al peso, está bien que lo vayan a reducir, que así va a ser. Pero tal y como está ahora también estoy bastante contento con él. Yo también, ¿eh? Yo con que venía también, como he dicho, de las gafas de Sony, que pesaban el doble que esto, que te dejaban unas marcas en la nariz que te duraban tres días. Para mí es un placer, la verdad es que, hombre, cuanto menos pese mejor. Esto es impepinable, pero de momento ya estoy encantado. Sí, y yo estoy convencido además, ahora mismo, por ejemplo, que yo digo que es muy ligero, que para mí está bien, cuando me ponga la versión comercial o Crescent Base y lo llego a probar, que será muchísimo más ligero, estoy seguro de que si vuelvo al DK2 diré, madre mía, qué ladrillazo. Porque es todo eso a lo que te acostumbres. O sea, una vez que te acostumbres a un peso, pues me imagino que para ti eso ya es lo normal. Y ya pues lo que sea volver atrás, pues lo vas a notar. Yo ahora mismo estoy bien, estoy cómodo con el peso, pero seguro que si me pongo otro mucho más ligero, si vuelvo al DK2 lo noto, o sea, estoy convencido. Vuelve ahora con una Voodoo, una 3D-CX o algo así. Sí, exacto. O un monitor de 14 pulgadas. Bien, ¿y cuál ha sido la demo que más os ha gustado, que más os ha impactado hasta la fecha? Empezando por, por ejemplo, por Chas. Uf, la verdad, mira, una de las ventajas que tiene el Oculus es que, de verdad, cada vez que pruebas una cosa, es igual que la hayas probado 100 veces, que pruebas una cosa nueva y te impresiona. Y dices, hostia, ¿y sabes? Esto, lo decía Michael Abras, que es un poco el rollo de presencia, cuando tengamos un Oculus que la presencia lleguemos rápido, lo pruebas un día, lo pruebas otro día y te sigues sorprendiendo, porque dices, hostia, esto... Mira, yo probé hace pocos días una demo que ha salido hace poco, que es Fromages, no sé si la habéis probado, y es alucinante. Y además que es increíble porque es didáctica, ¿no? Te enseña un poco el nacimiento de la Tierra, ¿no? Y de la vida en la Tierra. Y ves, o sea, el futuro que tienen herramientas de este tipo para la enseñanza. Porque, coño, cuando yo iba al colegio y me lo explicaban que era un coñazo, y lo ves así, y te implica tanto que lo aprendes muchísimo más rápido, muchísimo mejor. Como Titan Space, igual. Titan Space, por ejemplo, ¿no? Hay muchos de este tipo, pero lo que me refería también antes diciendo esto de que te sorprende, hay una que se llama... Perdón, es que lo estoy buscando aquí. The Great River, que es el río del Señor de los Anillos. Esa es la que iba a comentar yo ahora. Claro, es que... Porque me dejó alucinado, me dejó alucinado. Claro, es que es una tontada, ¿no? Porque es bajar por un río. Pero de repente ves a los dos, como si... Las dos estatuas, los argonautos estos, que entras justo en el reino de Gondor, ¿no? Y eran los reyes. Joder, es que estás allí, macho. Sí, además a la demo le han puesto la música de la película también y tal. Y bueno, es un momentazo. O sea, cuando pasas por ahí y te ves a los argonautos con la mano levantada y tú vas en tu bote, te ponen la música y ves al lado el bote de Frodo ahí también y dices... Le saluda sensitivamente y dices... Y ves las estatuas y las miras para arriba y dices... Y mira que la demo es una chorrada, ¿eh? Es que es una tonta, es una tonta. Pero aún así, yo, de las que recientemente a mí es de las que más me ha sorprendido. ¿Cómo se llama eso? De Griever. De Griever. Sí, de Griever. No la he probado, a ver si después la pruebo. Sí, sí. Pero es lo que te digo, ¿no? De una tontada te sigues sorprendiendo y sigues alucinando con la realidad virtual. Sí, y además... Y miras abajo, miras hacia abajo y te ves los pies de joven peludos ahí y dices... ¡Qué bueno! Es muy curiosa, la verdad es que es muy curiosa. Bueno, para mí, Stalkers hoy, las dos palabras, el Senza Peso. Para mí es la demo estrella, vamos, para la realidad virtual, para hacer pruebas en plan para demo. Cada vez que viene alguien a casa para probar la primera experiencia, es la primera que tengo para enseñar. Y sin más, ya estoy deseando que salgan los siguientes episodios del Senza Peso porque es una auténtica gozada ese demo. Eso es lo que ganará cuando tengamos alta definición. Uff, eso es lo que ganará. Esa demo se nota que la gente que la ha hecho son artistas y son grafistas. Y artistas en general porque la música, por ejemplo, también le pega... En todos los sentidos es una demo completísima. Yo espero que saquen pronto la de Batman. Tengo unas ganas de verla en Dica 2. Son lo mismo. Sí, sí, es de ellos. ¿Qué hay tan latina? Tiene que ser. A mí la que me hubiera gustado ver es la demo que hicieron, en la presentación que hicieron del Señor de los Anillos Creón, que la gente entraba en el ascensor y subía el muro. El muro, sí, sí. No lo han hecho público. Dicen que es impresionante. Juego de trono. Juego de trono. Juego de trono. Me queda pillado, digo, señor. Exacto. Juego de trono. No, yo hice un artículo en MediStation que decía, joder, por favor, liberarlo. Porque esto lo hacían en una exposición itinerante al Señor de los Anillos por Estados Unidos. Ay, perdón. Juego de trono. Por Estados Unidos. Y lo enseñaban. Habían reconstruido el muro, el ascensor para subir el muro. Y la gente, claro, aún tenían el traqueteo, aumentaba más la sensación, ¿no? La inmersión. ¿Pasa con el buzz kicker? Sí, algo así sería genial. Pero yo decía, hostia, por favor, liberarlo porque tenemos ganas de probarlo una vez acabéis con la exposición, ¿no? Y ojalá. Yo creo que estas cosas irán saliendo, ¿eh? O sea, porque no tiene ningún sentido esconderlas, ¿no? Supongo que en un determinado momento las irán liberando. Yo creo que también es por tema de licencias que no liberen o algo. La desarrolla diciendo, no quiero que salga esto público porque esto era una... Me interesa que sea privado por lo que sea. O sea, y claro, como el dinero manda, hoy en día, aunque la gente quiera, si no hay dinero, pues no lo sacan por intereses. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, eso es porque hay cuatro tíos con corbata que son los que deciden y son los que dicen si sí o si no. ¿Y qué tal os pareció la demo del audio 3D del Tuscany? Acojonante. Yo ahí... A mí me encanta el sonido, Juan, lo sabes. O sea, ponerte debajo y mirar arriba, impresionante. Y mira que hemos probado el sistema 5.1, 7.1, lo que quieras, pero ese posicionamiento en todo momento... Yo no he visto nada igual. Para mí, lo mejor. Que es otra vez. Yo tampoco he oído nada nunca sin mirar a eso. Y mira que también me he buscado auriculares 5.1, con audio virtual, con el Dolby Headphone, un montón, porque siempre he querido... O sea, yo soy un fan del 5.1, tengo un equipo con altavoces, con subwoofer, pero sé que con unos cascos, claro, te metes todavía más porque te isla del exterior y es más real, pero todavía nunca jamás en mi vida he podido oír algo que se acerque al nivel de... No de calidad, sino de posicionamiento que te dan unos altavoces reales. Excepto con esta demo. O sea, esta demo sí que he podido notar que realmente soy capaz de identificar la procedencia del sonido con exactitud y bueno, para mí ha sido un cambio bestial, porque ahora ya tengo claro que al Oculus Rift voy a jugar con auriculares sí o sí. El helicóptero, cuando salías afuera del jardín y oías el helicóptero pasar por encima era increíble. No, es increíble, o sea, es que... Y cuando te acercas al altavoz subes a la planta de arriba de la casa de Entuskan y te lo dejas a un palmo de distancia de la cara y es que lo oyes ahí delante de ti, o sea, para mí ha sido una sorprendente, totalmente... Me ha dejado a cuatro, o sea, no me esperaba algo así. Sí, implementado en videojuegos, o sea, es que va a ser increíble. Sí, sí, si Oculus lo mete en el SDK y todo aquel que utilice Oculus Rift utiliza ese sistema de audio, bueno, o sea, va a ser el nuevo a más. La presencia va a aumentar más, o sea, es que... Sí. Es tan importante el audio como el imagen, para mí más, incluso a mí me encanta el audio. Sí, porque la imagen te llega al sitio del que estás mirando, pero el audio te llega desde todas partes, desde delante, detrás, arriba, abajo, y te rodea, te envuelve y es fundamental para conseguir la presencia, que el entorno de audio, lo que tienes a tu alrededor sea creíble, sea natural y con... después de ver esta demo, vamos, ahora yo estoy convencido de que se puede. El alien corriendo a toda velocidad por encima del pasillo y vas para arriba. Es que me imagino, claro, en el caso del alien podrías oírlo si él fuera por la planta de arriba de la nave y lo irías arriba realmente. O sea, eso es algo que con altavoces reales no lo puedes simular. O sea, la rejilla vibrando ahí con las patas, tal, tal, tal. O sea, es que yo creo que te lo quitas, te lo quitas. Yo creo que no lo aguanto. Muy bien, pues como conclusión final, yo creo que todos vais a decir cosas buenas, pero por eso voy a preguntar que qué carencias le veis. Ahora que lo habéis podido probar más tiempo y tal, aunque ya hemos hablado bastante de ello, pero como conclusión final, ¿creéis que sería... que si lo hubieran sacado el DK2 como versión comercial, habría triunfado de cara a las masas? Es complicado, ¿eh? Claramente no, la respuesta es no, claramente no. Yo opino como Alejandro, yo creo que no tampoco. Con el DK2, con el software tal y como está ahora, desde luego no. Yo iba a decir lo mismo, en plan, con el DK2 en sí, que realmente yo creo que al principio sí que iba a ser, antes de que llegara Facebook, la versión comercial, podría ser que sí. Pero ya a nivel software debería estar mucho más pulido. Sí, para mí es la principal pega. El software es lo que lo retiene y es lo que realmente impide que Oculus Saki una versión comercial antes. O sea, es el software lo que lo está frenando. Ya han dicho varias veces que tienen ya cerrado el diseño de la versión comercial, las especificaciones. Me imagino que también tendrán los materiales, las pantallas, pero para mí es el software la principal pega. Bueno, también luego la fabricación a gran escala, la distribución a nivel mundial, que ya se va a vender mucho más que los kits de desarrollo. Pero yo creo que ahora mismo lo peor que tienen es el estado en el que se encuentra el software. Yo creo que va con bien. Tú dices el software propio de Oculus Rift, pero aparte también tienen que implantar, o sea, dar software para que todas las desarrolladoras de videojuegos lo implanten en sus propios videojuegos, que eso no es moco de pavo. Hacer eso es una tarea titánica. Claro, pero es que para hacer eso necesitan que funcione bien, que el problema que tienen es ese. Que ahora mismo, sí, ellos se cogen el SDK, igual que los de élite lo han implementado, los de Alien también lo han implementado, pero es que el SDK todavía no está funcionando al 100%. Entonces, pues eso es lo que tiene que mejorar, sobre todo es eso, a nivel de software. Bueno, Alien hay ahí, porque de momento oficial no tiene soporte para la regla virtual. Bueno, sí, precisamente están esperando eso. No es oficial, es oficioso el soporte, pero sí, yo en el caso de Alien yo lo que pienso es que han sido más los propios programadores, los que lo han querido, habrán empujado ahí para hacerlo, pero pues igual que antes, supongo que cuatro tíos con corbata han decidido que no merece la pena invertirle más tiempo y más dinero en mejorar la experiencia, porque ahora mismo lo único que hay es un kit de desarrollo. A lo mejor luego sacan una... Perdón, no, es que además, yo creo que es los cuatro señores con corbata, porque cuando a los pocos meses del lanzamiento de un AAA, esta gente se vuelve loca y luego ves gente, bueno, a los programadores trabajando de 16 horas al día, sin días libres, y se vuelven todos locos, y ese momento el señor con corbata que diga, ¿cómo que vas a dedicar un tío a implementar esto que no hay mercado, que nadie lo tiene, tienen cuatro colgados? Sí, pero también ten en cuenta que, aparte de eso que dices, yo creo que también que son los propios desarrolladores, dicen, es que hoy en día el público, la gente, los usuarios, son súper exigentes. Si eso lo implantamos y le damos nosotros, conforme está acabado, nos van a comer. ¿Qué pasa? Lo han dejado ahí, dentro del juego, totalmente visible para que la gente son... Para que esté habilitado con el trabajo que han hecho, pero luego lo han capado diciendo, no, esto no es oficial, ¿para qué? Para que la gente, como nosotros, no nos lo comamos. ¿Qué pasa? Que la gente lo que ha hecho ha sido optimizar ya es regularlo y dejarlo para que todo el mundo lo vaya optimizando. Pero si hubiera sido de manera oficial, la gente se hubiera cagado en Alien Edition, seguro. Sí, pero también es porque está medio, o sea, se nota que sí, han dejado una forma no oficial de habilitarlo, pero se nota que todavía tenía mucho trabajo para que funcione bien, pues eso, a nivel de escala, a nivel de manejar los ordenadores. O sea, les falta todavía... Les ha faltado tiempo, o sea, dedicarle tiempo, simplemente. Yo creo que habrá mods que lo arreglen o lo mejoren muchísimo. Fíjate, en el simulador de vuelo, en el Prepare 3D, un señor, que no es ni de la casa del simulador, que es Lockheed Martin, un usuario ha hecho un plugin, ha creado todos los menús que funcionan desde el Oculus, acojonante. Los de la casa no han hecho nada, lo ha hecho un tío, lo ha implementado casi a la perfección, que hasta los mismos de la casa han dicho, joder, nosotros no lo vamos a hacer igual de bien, que lo haga este, ¿no? O sea, que yo creo que... Pero también Prepare 3D es que está preparado para emitir plugin. Entonces, claro, en el caso de Alien es más complicado porque no está hecho, o sea, es un juego cerrado y no es como antiguamente cuando se hacían los Quake y los Half-Life que estaban preparados para ser modificados enteros. En el caso del Alien es un sistema cerrado y también es más difícil. Pero yo sigo esperando, cuando llegue la versión comercial del Rift, no descarto que o bien que lo parcheen o que saquen una edición juego del año del Alien ya 100% compatible y preparada porque es que es una lástima porque ya con lo que llevan hecho, o sea, es que les falta refinarlo un poco y ajustar cuatro cosas en realidad y adaptarlo al último SDK y yo creo que, vamos, sí o sí, es que estoy convencido de que lo van a hacer oficial. Es que con el tema del Oculus Rift, cuando salga a la venta la versión final, tienen que incluir sí o sí un videojuego 100% habilitado para la red virtual, ya sea Alien Exoration o lo que sea. El EV mismo, ¿no? Sí, tienen que meter un juego de regalo con el Oculus Rift para eso incrementar unas ventas exageradamente. Sí, bueno, de regalo vendrá ese de conejito, ¿no? El Lucky's Tale ese me parece o alguno de por el estilo. No sé si el EV... Que está copublicando Oculus, ¿no? Yo creo que no me tropan a regalar, pero serán, pues que estén disponibles a la hora de la versión comercial. No, pero seguro que regalan alguna. Me compro una gráfica, una A780T y me regalan el Borderlands de Presequel. ¿Por qué no me van a regalar el Oculus Rift un videojuego preparado para ello? Si les interesa. No, lógicamente seguro que algo te regalarán. Sí, va a limpiar las lentes. Una mopa. Es que es como la mopa que raye las lentes, pero que no, que no. Seguimos la tónica de antes. Yo pagaba 100 euros más. No, pero yo, bueno, por dar mi opinión también, simplemente yo creo que van con pies de plomo. Yo creo que ya no va a haber vuelta atrás, la realidad virtual se va a impartir, pero muchas tecnologías se han tirado para atrás y luego están las compañías, las que es quien paga y quieren algo sólido y estos de Alien tampoco son tontos, van a esperar a la versión final. Y de momento seguimos con kit de desarrollo y todo lo que hay es para experimentar. Pero es que parece que... Hay que dar gracias de que el Alien por lo menos lo podamos ver. Me lo he metido ahí de extraño. Sí, aunque sea de aquella manera, pero por lo menos... Pero parece que no es el único juego que empieza a salir, que lleva el soporte ahí, que tienes que tocar algunos archivos, ¿no? O sea, parece que no se atreven, digamos... O sea, lo implementan, no lo terminan y dicen, bueno, ahí está. Sí, pero es una muy buena señal porque por lo menos significa que están experimentando, que están probando. Igual que el otro día, joder, una noticia buenísima, la de Codemasters Racing también, que le han metido el soporte al grid autosport. Eso es muy importante porque si Codemasters adapta su motor, el ego... Pues imaginaos el próximo juego de Fórmula 1 o los próximos deals. Si consiguen dejarlo bien, pues podrían... Es que podrían ser todos compatibles perfectamente. Para mí lo de Codemasters ha sido de las noticias más importantes de los últimos tiempos, ¿eh? Porque ya es eso, ya es una compañía importante fuera de las que están así, digamos... A las que Oculus le ha dado más bombos desde el principio. Y es un paso de gigante. Van a llegar todas las compañías, tienen que arrodillarse ante la realidad virtual. No me queda ahora. Muy bien, pues ya que hemos cambiado el tema y hemos entrado lleno a hablar de Alien Isolation, pues vamos ya. ¿Cómo ha sido vuestra primera impresión, Stalker? Pues yo ya os digo que no lo he jugado aún en monitor. Para mí Alien ha sido un juego creado para la realidad virtual, sinceramente. Y la ambientación que te da a los... Bueno, yo soy del 84, ya he crecido con estas películas. Y al aparecer allí mismo en la nave, ves los ordenadores de la época, ves todo tal cual como la película. La ambientación buenísima, el sonido, que es lo que estábamos hablando antes, que es tan importante como la visualización también. Te da una angustia de estar ahí realmente, aunque luego dices, joder, estoy en mi salón, ¿no? Pero muy bueno, muy bueno. Yo es que... Yo he de reconocer que soy bastante cagón para los juegos de miedo, ¿no? Entonces, yo era de los que jugaba o miraba películas al mediodía con todo el sol en el que entra en el... Y me he dado cuenta de que esto en la realidad virtual no vale. Es igual que juegues al mediodía. Te veo haciendo el agujero para que entre ahí la luz. Sí, sí. Y no, la verdad es que es impresionante. O sea, es que la realidad virtual está hecha para experiencias así. Para que te muevas por esos pasillos, para que veas ese espacio en las ventanas de las naves, para que te sientas perseguido, que te puede salir en cualquier esquina un bicho, ¿no? Y no, la experiencia es insuperable, insuperable. Más allá de los fallos técnicos que tiene y que ya hablaremos. Pero es insuperable, es acojonante. Yo es que lo probé el viernes pasado con un amigo y nos lo llevamos turnando un poco. Y, hostia, este amigo mío, que además no es ni jugón, ni juega, ni nada. Es un tío que no le gusta. Se lo puso, se quedó enganchadísimo y diciendo que esto era el futuro, ¿no? O sea, no, no, es increíble. Como primera experiencia tipo terrorífica, yo diría casi como primera experiencia de un triple A, ¿no? Pues es inmejorable. Yo creo que vamos para allá además de cabeza, ¿no? Sí, yo, mis sensaciones fueron también... Pues es que cuesta encontrar palabras, ¿eh? Porque cuando te lo pones y empiezas a jugar. Y sobre todo que lo que comentabais antes, que reconoces la nave, reconoces cómo eran las pantallas antiguas, los sonidos, ¿no? Cuando ves los trajes, ¿no? El traje que utilizan para bajar a la atmósfera del planeta cuando vuelven con alguien pegado a la cara y te ves el traje ahí que es el mismo. Verlo eso en realidad virtual realmente es que no tiene precio. Yo me quedo con, aunque vais a spoilear un poquito, pero es la primera fase o la segunda. La escena en la que tienes tu primer contacto con el alien, que no lo tienes directamente, sino a través de una escena cinemática en la cual el alien, pues eso, aparece delante de ti, se lleva a otra persona, tal, y desaparece por unas cadenas que hay en el techo y te quedas solo. Y ves que el alien se acaba de ir y entonces tomas el control del juego. Esa escena que es justo el final de entre la segunda y la tercera fase, a mí me ha dejado, me ha marcado. O sea, porque tienes que, te quedas solo, cambia la música y entonces tienes que acercarte a unos ascensores que me recuerdan, claro, me recuerdan mucho a la escena de Aliens cuando Ripley escapa con la niña y llama al ascensor y el ascensor tarda mucho en bajar y viene la reina. O sea, una escena muy parecida que también tienes que llamar, no es un ascensor, sino que es un tren, un transporte, y el transporte tarda, o sea, es que no puede ir más lento y en abrirse la puerta medio minuto, tarda medio minuto en abrirse la puerta y el sonido, y se oye una especie como un latido de un corazón, pum, 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 y oyes la respiración del alien y no lo ves, al final no lo ves y te vas y te escapas y no pasa nada. O sea, pero ese momento, o sea, yo acabé con las pulsaciones aceleradísimas, o sea, de verdad, alucinante. El que pruebe este juego tiene que estar preparado para sufrir y para pasarlo mal, porque realmente te metes dentro y se te olvida el efecto cortinilla, se te olvida absolutamente todo. Se te olvida todo, te metes ahí, eres la hija de Ripley y de verdad, o sea, una experiencia de las más potentes que he vivido en el Ocumurri. ¿Ibas a decir algo, no? ¿Había alguien que iba a decir algo? Bueno, yo, no, justo lo ha dicho él, yo quería, justo, la escena es en la que esperas el tren, que es lo que dices tú, que es un minuto y medio en el que estás esperando el tren, pero, y al final no, también voy a hacer un pequeñito spoiler aquí, pero no pasa nada, al final no aparece nada, pero es que es el sonido, la música, el ambiente, el escuchar en el corazón, el tren que nos ha llegado, que dices tú, me cago en Dios. Y además que lo estás viendo venir al tren y viene lento y se para y se empieza a abrir la puerta y la puerta tarda como 15 segundos en abrirse y estás oyendo tú, 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 tú. A ver, yo, lo que dice Chas, a mí tampoco me gustan estos juegos así de terror y tal, lo pasas mal y dices, llevo jugando dos horas, aún no me ha aparecido el puto Alien, y tengo ya los pelos de punta y a saber lo que va a pasar después, vamos. Sí, no, yo digo que esa escena concretamente, para mí ha sido el momento más intenso que he vivido nunca jugando a un juego, pero con diferencia, ¿eh? Yo no he avanzado tanto, pero el momento también impresionante es cuando te ponen la escafandra, en ese momento parece como que te falta respiración, notas como que es impresionante, yo no quería que se la quitara, o sea, podía jugar, era impresionante, mirar ahí notabas el espacio entre cristal, la cara, acojonante, la sensación, un escalofrío cuando se la ponen, muy guapo. Los efectos de luz son buenísimos también, cuando entran por el cristal está muy bien hecho. Es acojonante. Sí, es lo que ha comentado Chas, es que se nota que es un triple A, y verlo pues eso, con la calidad de, con el cuidado con el que está hecho el juego, los gráficos, los sonidos, el doblaje también muy bueno, todo, todo, o sea, es que hace que se te olvide todo, y bueno, ese va a ser uno de los próximos vídeos que grabé, me grabaré jugando a Lenny, y lo voy a jugar de pie, porque vamos, de pie tiene que sellar a leche, porque ahora mismo lo he jugado aquí sentado delante de la cámara, pero voy a ver si me la pongo ahí con un trípode, mirándome a mí, jugando de pie con el mando de la Xbox, y estoy seguro de que se va a multiplicar todavía más la experiencia, segurísimo. Yo en mi caso tampoco he podido avanzar mucho, pero más que nada porque físicamente me fue imposible, no conseguí ponerlo a 75 Hz, y vamos, para llegar a la segunda fase o la tercera, vamos, tendría que caer, no estaría aquí, entonces la cuestión es que llegué poco, y nada, es que enseguida vas notando, es que te das cuenta cuando, al principio me creía que estaba bien, pero luego, claro, te das cuenta que estás mareando y tal, y dices, algo no va bien, entonces yo no sé si vosotros tenéis mucho problema con el tema de 75 Hz, si os va fino el juego. Yo quería comentar, ahora que hablas de esto, al principio, cuando lo probé por primera vez, duré media hora nada más, y dije, joder, qué raro, me estoy empezando a sentir mal, llevo media hora nada más, y es un juego, no es como el High Life que tienes que estar corriendo, ni mucho menos, y luego había visto que se me había olvidado poner los 75 Hz, se me había olvidado ir al monitor principal y habilitar esa opción, y a raíz de ahí, ya te digo, una o dos horas, tranquilamente y sin ningún problema. Aparte, el Alien está muy, muy bien optimizado. Sí, va muy bien, va muy bien de velocidad. Yo no puedo hablar porque, por desgracia, he probado ese juego en la versión de Xbox 360, y es vergonzosa. Casi parece que no estemos hablando del mismo juego. Es otro nivel, es horrible. Tendré que ir un día de esta casa de Harold para que me lo enseñe, al menos poder verlo. Sí, en este caso no es verlo, es vivirlo. Vivirlo, vivirlo. Y lo que comenté al principio también de los DLC, por ejemplo, hay un DLC que es Tripulación Sacrificable, que es una de las frases míticas de la película, en la que estás ahí con toda la tripulación, está Ripley, está Dallas, están todos ahí con las voces, y bueno, ya es el anostromo, y es hacer lo mismo que en la película. O sea, intentar atraer al alien por los conductos de ventilación y llevártelo, bueno, o sea, creo que llegué hasta la zona donde ya te quedas a solas con el alien, abajo, con el lanzallamas en la mano. Creo que aguanté dos minutos y lo quité, porque realmente es bestial. O sea, utilizas el rastreador de movimiento, lo vas viendo como pita, llegué a esconderme en un armario y lo vi pasar por delante de mí, realmente es que por nada del mundo quería salir del armario. O sea, era tremendo, tremendo. Tremendo. O sea, ese DLC concretamente, el de Tripulación Sacrificable, que es la película original de Alien en la nave, bueno, de verdad. ¿Pero se puede jugar en multijugador? ¿En multijugador ese...? No, 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 no. No, no tiene... Nada del juego multijugador. Todo es para un jugador. Es desde luego el juego de Alien el más inmersivo. Bueno, con el Oculus Rift, claro, todo cambia. Pero para mí es el mejor juego. Lo poco que he visto, que he visto dos o tres fases, es el mejor porque es que recrea realmente el terror del Alien original, porque luego ya en la segunda película, pues los Alien caen como churros y los matan. Los matan, están los marines y tal. Pero realmente, como survival horror, hace que le tengas miedo porque es que estás indefenso contra él. Y es el que mejor transmite el ambiente y seguramente sea el mejor juego de Alien que se ha hecho hasta la fecha. Y era ahora. Y era ahora, sí. Sí, porque de Alien vs. Predator, a mí ese me encantó, el primero. Yo creo que sí, es el mejor. Sí, y el Alien Colonial Marine fue una lástima, la verdad. Y no hablamos. El potencial que tenía ese juego, de verdad, para hacer algo grandioso y cómo es posible. Lo que nos vendieron y lo que... Hay los de la corbata, esos son los que hablamos. No hablamos, los que de la corbata se lo hicieron. Y sobre todo después de ver los vídeos que se filtraron, de cómo lo estaban haciendo el juego y de la pinta que tenía y en lo que acabó. O sea, es que... Lo que llegó, sí. Bueno, sí. También había muchos rumores de que si se gastaron el dinero en Borderlands y no sé qué y no sé cuánto. Pero también, quitando los gráficos en jugabilidad también, el tema de los bots que tenía y tal. Sí, en realidad era malísimo. Sí, sí, malísimo. Era penoso realmente. Y sobre todo cuando nosotros, yo lo jugué con Harold y con otro amigo en cooperativo, nos lo pasamos entero en el juego. Y realmente cuando éramos tres, me parece, los que jugábamos, y es que los bots sobraban. O sea, los bots están bien cuando juegas solo. Pero como éramos tres jugadores y dos o tres bots dando por culo. O sea, es que era realmente sobrada. Pero bueno, nos estamos desviando un poco aquí ya del tema. Pero ya es que Alien se nota que a todos nos gusta el universo Alien y queríamos comentarlo. A mí no, ¿eh? A mí desde ahora no. Entonces, como experiencia de juego comercial, bueno, ya habéis dicho una gran... O sea, el mejor hasta la fecha. Pero ¿qué defectos le veis al tema de...? Porque yo, por ejemplo, el tema de los menús... Es algo entendible, ¿no? No está acabado y tal. Pero por comentar, yo, en mi caso, el tema de los menús, el tema de las pantallas estas de carga que siempre te siguen, ¿no? Que son súper incómodos, ¿no? Sabes lo que os digo, que miras a la izquierda y sigues viendo lo mismo. Sí, sí, sí. Y bueno, y las cinemáticas estas de... No las cinemáticas, sino cuando vas a guardar partida, que es todo... O si no, madre mía, cuando le di a usar una terminal que te mueve ahí, te pone la pantalla ahí a dos centímetros. Y dices, Dios... Te alejas un poco. Te alejas un poco, se lee. Sí, el problema es que, además, no te dejan alejarte mucho. O sea, han limitado el posicionamiento absoluto y no te puedes alejar todo lo que te gustaría. Entonces, fuerza, fuerza mucho la vista y es incómodo, sí. Me recuerda al momento ese de Doom 3 que cogía la PDA y decía, uy, se ha subido así. Sí, sí. Sí, igual. O sea, es lo que comentamos, ¿no? Que se nota que está medio a hacer y es una pena porque... Pero bueno, lo que es la experiencia en sí, el 90% del tiempo va bien. También hay que decir que yo creo que depende un poco de cada uno porque yo he leído mucha gente, no solo en el foro, sino también en Reddit y en otros sitios, que mucha gente habla de la escala, de que está fatal, de que se sienten que el personaje lo ven demasiado pequeño, todo, y a mí, en cambio, no. O sea, yo la escala la veo... A lo mejor lo veo un poco pequeño, pero muy, muy poco. O sea, para mí está, si no perfecta, casi, casi perfecta. Entonces... Estos creen más bajito. No sé si es por la distancia interpupilar o... No, a la altura no creo que sea. Yo creo que es por la distancia interpupilar o algo de eso. Pero yo cuando me veo, por ejemplo, en la primera fase que hablas con los otros dos personajes en la nave, cuando me he acercado a él me lo he puesto cara a cara delante de mí y para mí el tamaño del personaje estaba bien. O sea, yo lo he visto perfecto. Los techos son bajos porque en la nave realmente son bajos. Pero yo la escala del escenario para mí está bien. Pero claro, he leído tanto de que todo el mundo dice que se siente como que es un mundo en miniatura, que me imagino que es porque yo he tenido la suerte de que mi distancia interpupilar o lo que sea me funciona. A mí me pasa lo mismo. Yo la verdad es que he estado un buen rato paseando por las naves y buscando un poco el detalle este de cómo es que todo el mundo dice que la escala no es correcta. Y a mí me parece bastante aceptable. La verdad es que no. Incluso me pasaba probándolo con otro compañero, probando un simulador de vuelo, que me dice, pero tú no notas que la cabina es más pequeña a lo normal. Y yo digo, joder, yo no lo noto. Y debe ser porque incluso volviendo al simulador, el creador del plugin ha sacado una versión donde se puede corregir la escala de las cabinas. Entonces yo digo, hostia, yo no, debo estar idiota o debo tener algo raro. Y la verdad es que no noto tanto esa sensación de estar a una escala diferente. También puede ser que no todo el mundo haya configurado muy bien la escala en el panel de control de Oculus. O sea, la pantalla en la que tienes que ir moviendo las líneas y demás. A lo mejor es por eso. Y tú, por ejemplo, si tú lo has hecho bien y lo has hecho para tu vista, si viene un amigo que no tenga la misma distancia entre pupila y se lo pone, sí que puede ser que a él, si no le creas un perfil, pues puede ser que lo vea todo pequeño, todo grande. Tienes razón, sí. Claro, tampoco se puede descartar esa posibilidad. Yo creo que también luego realmente, lógicamente no hemos tenido desafortunadamente la suerte de entrar en la nave de alguien. Pero yo tengo una curiosidad. Es que una vez entré en un submarino y tú ves los submarinos en las películas y te imaginas ahí, grande. Yo cuando entré en un submarino fue en Cartagena. O sea, que era súper pequeño. Parecía que era una casa de hobbits. Entonces realmente habría que entrar en la nave de alguien realmente para comprobar el tema de las caras. Y luego otra cosa que me pasa, no sé si a vosotros, yo cuando estoy incómodo es cuando me agacho. Ahí, no sé si es el cerebro que me engaña, es cuando ahí sí que lo veo todo muy pequeño y muy poco natural. Cuando voy agachado justo en este juego. En otro no me ha pasado. En Half-Life lo es diferente. En Doom también que juego bastante. Pero aquí al agacharme sí que lo veo más pequeño. No sé. O sea, para mirar la escala, aparte justo al principio, de los que tengan las gafas, el DK2 y no haya probado este juego, lo que hemos hecho todo el mundo es cuando salimos, cuando empiezas, que aparece la hija de Ripley desnuda. Lo primero que hacemos es mirar para abajo. Todo está en su sitio, perfecto. De hecho, te dice el menú, la primera misión es vete a vestirte. Y dices tú, no, no, ya me quedas. A mí, de hecho, me ha gustado mucho el detalle de que ella aparezca así también, pues eso, en ropa interior, no por el hecho obvio de que me guste verlo, sino por el hecho también de que es un pequeño homenaje a una escena que en la época de Alien pues era bastante erótica, ¿no? Que era cuando Sigourney Weaver pues se queda con, pues eso, cuando ya está en la nave al final para escapar pues se queda con las braguitas y tal. Y bueno, en esa época yo creo que fue una escena un poquito a lo mejor subida de tono, ¿no? Para lo que era. Entonces me ha gustado porque lo he visto como un guiño a la escena esa en la que Ripley va también, pues eso, en braguitas cuando se enfrenta con el Alien. Ya justo al final de la película cuando... De todas formas, no creo que a nadie se le ocurra hacer guarradas viendo una película de Alien, ¿eh? Con Alien para ahí detrás. Hay gente para todo, yo te lo digo. Pero vosotros cuando veíais la cássula esta donde duerme, ¿sentíais de verdad que entrabais en ella? ¿Que os podíais meter ahí? Yo es que lo veía súper pequeño. Ahí estaba fatal, ¿eh? O sea, ahí estaba muy mal porque el personaje estaba tumbado, la cámara no estaba en su sitio, las piernas se veían así, yo las veía medio transparentes. Ahí estaba fatal. Yo hasta que no se pone de pie no me cuadra todo. La escena esa de la cássula es verdad que está muy mal, sí, ahí no se ve bien. Y luego cuando ya estás de pie, yo sí que ahí la escala, lo que noto es eso. Quizá veo que los brazos, las piernas, a lo mejor lo veo un poquito pequeño, más pequeño de la cuenta. Pero claro, también es porque, no sé, ella es una mujer delgada, estilizada. Sí, no solemos vernos así. No estamos a los tumores a mirar nuestro cuerpo y vernos esos bracitos, eso y tal. Entonces, igual también es por eso, ¿no? Esa tripilla que ha desaparecido de repente. Bueno, yo quería comentar que lo he probado justo, bueno, lo que hablaba antes, que llevaba dos horas o tres de juego y aún no he visto un alien. Y antes de llegar al podcast, pues quería prepararme a ello. Y he probado el modo supervivencia, no sé si lo habéis probado. Y lo que estábamos hablando fuera de antena al principio del programa, al iniciarlo y decirte, bueno, es un modo de juego que va por oleadas, ya vas a tener el alien ahí de frente y dices, sé que está ahí, yo sé que estoy en mi casa, esto es un juego, no pasa nada. Y de coger en pantalla todo lo que es un lanzallamas, unos utensilios y tal, abrir la puerta, ir corriendo hacia el alien en plan, ¿para qué me coja? Y ya os digo que la sensación es como cuando tienes una pesadilla y te quieres despertar y te despiertas sudando, pues básicamente lo mismo. Es una, ya os digo, es una experiencia que de verdad que me ha dejado el cuerpo en plan temblando, vamos, en los pelos de punta. Aparte, ya no es solo que te coja y te mata, no, no. Llega, te mata, te clava la cola por el estómago, luego viene, te viene a rematar, que dices, tú joder, ya estoy muerto, déjame en paz ya, por favor. Y lo he hecho tres o cuatro veces seguidas en seis minutos y tanto la primera como la última ha sido aterradora, tío. Una pasada. Probarlo, si no lo habéis probado, probarlo. Bueno, tengo que probarlo. Ya, hablando un poco fuera del tema del alien, es que estoy justamente viendo un vídeo de la demo esta de la Play 4, PT, no sé si la habéis visto, no, que cuando se alcance ese nivel gráfico en la realidad virtual, en tema de terror, será algo, os he pasado el enlace por el Skype para que lo veáis, es alucinante la calidad que tiene ese juego de terror, impresionante. Yo no lo he jugado, pero he visto el vídeo y me quedé alucinado con decir, yo quiero estar ahí, o sea, quiero y no quiero, es un querer de estar, vivir la sensación, pero claro, estar ahí, estar realmente acojonado por esos pasillos y por esa calidad de imagen tan exagerada. Yo sé que lo he jugado y si se llega a este nivel que hiciste tu gráfico en realidad virtual, te puede dar un sopapo fuerte, eso, entonces, con cuidado. Es lo que hablábamos, yo no quiero dejar de mirar lo que están desarrollando por ahí para monitor, o bueno, las consolas, etcétera, no hay que renunciar a eso, yo creo que va a llegar, va a llegar todo eso. Sí. Con el tema de los juegos de miedo, la gente se va adaptando también, yo me acuerdo que vi un documental hace mucho tiempo de cuando se empezó a proyectar las primeras proyecciones del exorcista, la gente se desmayaba en el cine, y dices, coño, pero si sabes... Ahora no es si te ríes de la película, es que diga chondos. Ahora, al principio sí que decimos, hostia, joder, un juego de miedo con realidad virtual, lo vamos a pasar, a uno, más de uno va a palmar, hombre, quizás sí, pero nos vamos adaptando y vamos llegando a ese momento de disfrute, más que de, hostia, qué miedo me va a dar algo, ¿no? El PT este son palabras mayores, yo lo estoy viendo los vídeos y es que estoy aquí minimizado en YouTube y ya da impresión. Pero el PT además juega muy bien con el terror psicológico, porque vas escuchando vocecitas, vas escuchando llantos, vas escuchando, ¿sabes? Y en un escenario que se va repitiendo, porque vas por el mismo pasillo una y otra vez, ¿no? Pero cada vez que pasa, que pasas, pasa algo diferente y dices, joder, macho, aquí. Pues, yo la verdad es que cuando llega ya la versión comercial y si realmente conseguimos una sensación de presencia buena en condiciones, con el sonido este que hemos visto en la demo de Tuscan y demás, yo no tengo claro que lleguemos a habituarnos a los juegos de miedo hasta el punto de que nos dé igual y que no sintamos nada, yo no lo tengo tan claro, o sea, yo en el tema de verlo en una tele, en el cine, sí, vale, pues sí, te puedes acostumbrar, pero si realmente sentimos presencia, yo no lo tengo claro. Quizás como el tema de las fobias, todo esto que están haciendo, para que la red virtual ayude a superarlo, ¿no? Al final, si te pasa de verdad, serás el valiente, ¿no? Yo os he puesto un ejemplo, aparte, correcto ahora mismo, porque ha sido coger el modo supervivencia, saber que había un alien ahí y decir, mira, le voy a dar a la tecla W y voy a ir hacia él y a ver qué pasa, ¿sabes? Y ya os digo que te acojona igual, Dices tú, joder, tío, lo he hecho Adred, lo he hecho seis veces, tío, y sigue estando ahí el miedo. Pues sí, ya ver, el tema del juego de miedo, desde luego, valga la redundancia, va a dar mucho juego, porque, por eso, ¿no? Porque realmente es que te sientes peligro, te sientes amenazado y estamos hablando de un DK2 y de una experiencia que está a medio hacer, a medio optimizar. O sea, imaginaos esto cuando realmente lo hagan a mala leche de verdad para Oculus Rift y digan, os vais a cagar, pero de verdad. El PT, que además yo estoy convencido de que va a salir en PC, pues yo creo que es un candidato a algo como realidad virtual y va a ser la leche, va a ser la leche esto. Pues sí, habrá que prepararse los que sufran del corazón, veremos a ver si no, si no, si el Oculus Rift tendrá que venir con la caja, igual que las cajetillas de tabaco, ¿no? Con alguna advertencia de ese tipo. Pues puede matar, la prescripción del médico para poder jugar. Claro, o sea, la realidad virtual puede matar. Muy bien, pues como siempre llegamos ya al final del programa, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, comentando las impresiones del DK2, una vez ya que ha pasado un tiempo y hemos podido probarlo más, y como no, también de Alien Isolation, pues una experiencia que recomendamos a todo el mundo. Así que un placer, Chas. Un placer, de verdad, estar con vosotros todo este tiempo hablando de realidad virtual es una pasada. Muchas gracias por invitarme. Nada, gracias a ti. Y igualmente, Stalker, un placer. Un placer, lo he pasado bien y ha sido un rato agradable. Muchas gracias por la invitación y nada más. y las Troy igualmente. Igualmente, ha sido un placer y esperemos ya repetir esta reunión dentro de un año cuando salga ya la versión final del DK. Sí, sí, volveremos a juntarnos. Sí, yo espero que nos juntemos también antes de un año. También, también. Y bueno, pues eso también, un saludo a todos y encantado de compartir este momento con estos fanáticos de la red virtual y del terror. Pues sí, por mi parte, nada más que añadir, un placer como siempre y nada, nos vemos en el próximo capítulo, rovianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!